Hola, Acuario. Acuario, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Acuario, sos el signo que menos menos bola me da en el horóscopo. Ya estoy a punto de no hacer más lecturas. Es más, esta lectura la arranqué para hacer una lectura larga. Trabajo, amor, vínculos, todo. Y se cortó el vivo, así que hacete una limpieza energética o yo no sé cómo vamos a continuar este vínculo. Acuario, tenés que comentar y dar like. Si no, YouTube no me recomienda, no cobro nada. Por ende, muchas ganas de hacer los horóscopos no me dan. Es importante un dar y recibir en este mundo. Te voy a hacer un horóscopo rápido porque estuve un montón de tiempo con tu lectura, no la pude grabar. Así que comentame si querés una de trabajo, amor, salud, todo. Horóscopo nomás a ver qué sale. Dice, la carta de la amistad. Pasiones, enmienda, protección y secretos. Pasan dos cosas acá. Cosas con tus amigos. Es lo que te decía la otra vez. Compartís una pasión con tus amigos. ¿Qué te apasiona? ¿Tenés algún hobby, algún proyecto, alguna cosa ahí con amigos? Porque dice que puede haber peleas y que tenés que protegerte porque hay secretos dando vueltas. Por ahí. A ver, ¿qué más sale? Debes protegerte acá. Ojo porque algunos... Yo digo ojo. Ojo nada. O sea, es un horóscopo recontra general. Lectura mitida en vivo. Si querés una lectura para vos, te conectás y te leo a vos tu caso, ¿no? Es una lectura general. Yo digo ojo. ¿Pero por qué? Porque sale la carta de los amigos y la pasión juntas. O sea, vos compartís una pasión. Pasión para mí puede ser cualquier cosa. A veces te puede apasionar una persona. A veces te puede apasionar, no sé, un hobby, un proyecto. No habla de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, puede haber peleas, como te decía, con gente con quien vos compartas una pasión, por ejemplo. Te debes protegerte. Hay secretos todavía dando vueltas. Por otro lado, Acuario, a ver qué más sale. Dice, amor, presentimientos y alegría. Bien, mirá. Con los amigos de la pasión, picado, complicado. En el amor, bien. Hace un par de lecturas que viene saliendo. Me muero. Mirá las lecturas anteriores, porque tardan un tiempo en manifestarse, ¿no? Dice que en el amor vas a tener un alegrón en base a cosas que se aclaren. Hablan, posiblemente aclarar sobre un tema, hablan sobre algo y te vas a sentir con suerte. Vas a tener suerte en el amor, digamos. ¿Vos estás enamorado o enamorada? Comentame. Me muero porque hace poco conocí a la novia de un primo de Acuario. En un lugar completamente inesperado, ¿no? Bueno, suerte en el amor, dice. Otra cosa más, Acuario. Otra vez se cayó la carta de la suerte. Otra vez. Vas a tener suerte doblemente confirmado. Y alegría doblemente confirmado. Mirá, la lectura esa que te quise hacer era súper larga. Capaz no era el momento de hacerte un mensaje tan largo, ¿no? Vamos a ver. Las energías salen, que salen así, tienen que ver con... Te vas a sentir con suerte. ¿Qué es la suerte? Yo tengo un cuadro que dice la suerte favorece la mente preparada. Vos tenés que, más o menos, cómo funciona la magia, ¿no? Desear algo que pase con la mayor cantidad de detalles posibles dentro de tu mente, de tu cerebro. Bueno, la suerte es que esto se dé, digamos. Pero, ¿por qué? Porque tu mente está preparada para visionar esto que vos querés manifestar. Por eso te sentís con suerte. Vos, en realidad, la suerte es algo que, digamos, es estar parado en el lugar adecuado, en el momento adecuado. A la hora adecuada, con la gente adecuada. Bueno, dice que va a haber un par de aclaraciones con respecto a tu vida sentimental. Igual vas a tener suerte. ¿Qué más? La serpiente, en este caso, no está tan mal rodeada. Me acuerdo que en la lectura anterior había salido una serpiente con una máscara. Acá viene del entorno de amigos y de la pasión que vos tenés. ¿Qué es lo que te apasiona en esta vida, no? Bueno. La serpiente te vuelve a salir otra vez, amigo o amiga. Significan tentaciones, celos. ¿Viste? Por ahí tenés amigos celosos. Envidia puede ser también. ¿Por qué te pelearías con un amigo o una amiga que compartís una pasión? O un hobby, suponete, ¿no? Entonces, la serpiente habla de... Puede ser celos. Hay que protegerse de eso, dice. Porque hay secretos. ¿Viste? Están pasando cositas por debajo del velo que tal vez no la tenés muy clara, no te das cuenta bien. La serpiente, aparte de esto, En este tarot gitano, arriba tiene una reina de tréboles que simboliza a una mujer de fuego, ¿no? O fire ahí también. Ahí está acechando al sol. Un poco más está la parrilla. Vibra como Leo, aries, agitario. Y después tenemos varias energías masculinas también. Mirá, acá puede ser que si te interesa... Si sos... No sé. Si te interesa una víbora... Se va de viaje, dice. Mirá, la serpiente y el barco... Siento que puede venir un viaje. El viaje muchas veces es comunicación con personas de otro lugar. Puede ser. Muchas veces es conversación con gente que está a distancia. La serpiente también habla de, como te digo, pasión, tentaciones, puede ser celos, puede ser... Si vos, difícil acuario igual. No vamos a prender fuego en ningún acuario acá, pero es un signo curioso. Así que hay tentaciones. Bueno, el barco habla de un pequeño posible viaje que hagas o que la víbora esta haga. A veces es literal, ¿no? Se cuidan si están por hacer un viaje o algo así. Tenemos abundancia. Se cuidan también de las bebidas. Y tenemos gente doblemente confirmada de Cantauro Virgo Capricornio. Hombres. Hombres que vibran en tipo en abundancia o una cosa así, ¿no? La vía del trigo también habla de un corte con esta persona. Y piscis también puede ser por salir los peces ya de por sí, ¿no? Simboliza abundancia. Atención también si está por hacer un viaje con el tema de la plata. Porque acá, ¿viste? Se puede cortar algo. Algo puede ser que no sea tan próspero como vos pensabas. La reina esta, la... Tenemos una energía femenina acá. Cáncer, Scorpio, Pisces. Bueno. ¿Qué viene para acuario en el futuro cercano? Dice el sueño. ¿Qué es el sueño? Mirá esta carta. Coméntame. ¿Vos cuál sería? Serías esta persona que se está abrazando a alguien y no sé, tu ex o el ex de la persona nos está mirando. Mirá cómo se abrazan. O vos serías esta persona que está acá mirando como dos personas se quieren, ¿no? ¿Cuál es el rol que estarías cumpliendo vos? Dice que vas a tener suerte en el amor igual. Lo que sea que vos presentís a nivel sentimental te va a traer, siempre y cuando sea bueno ese presentimiento que tenés, esto a vos te va a traer alegría. Y te va a hacer sentir afortunado, afortunada, ¿no? Ahora, hay un tema con esta cigüeña que hace un tiempo que viene saliendo, ¿no? Los que no quieren tener más hijos o los que no quieren tener un hijo ahora se cuidan. Porque la cigüeña simboliza que viene la cigüeña. Cuando era chiquita se le contaba a los nenes cómo se criían los bebés, lo traía la cigüeña. ¿Qué pasa con ese nidicto ahí, no? Ojo, porque algunos, como te digo, si están muy solos, solas, sienten como cierta tentación. En un viaje se pueden sentir como que hay mucha gente. Si no viajas vos, es una persona a tu interés. Bueno, van a cortar un poco con este tipo de energía más volátil. Algunos sí ya están como implicándose más en cuestiones familiares, ¿no? La cigüeña. Siento que van a intervenir secuencias familiares en tu vida. Y aparte de eso, dice que te vas a hacer consciente de cuestiones del pasado, ¿no? Hola, Ceci, ahora termino y te contesto. Bueno, habla de aventura otra vez. Algunos van a irse de aventura o van a emprender un viaje, como decía. Pero atención, porque otra vez sale la misma carta de la lectura anterior de posponer cosas. Ojo con posponer mucho algo. Y tenemos doblemente confirmado otra vez, energía de Tauro Virgo Capricornio, una mujer también, de fiesta. Acá hay fiesta, joda. Celebración, dice. Viene un evento, como decía, a nivel sentimental, que es una alegría. Otra vez, cáncer del corpio, piscis. Ojo con las peleas, como te digo, por amigos. Acá hay gente que es muy estructurada y gente que es muy flexible a nivel amistad y pasión. Atención, con los amigos, las amigas. Puede haber una pequeña peleita por celos. Alguien se va de joda acá. Mensaje general, obviamente. Este canal sobrevive de propinas, así que... Podés colaborar a través del cafecito del botón. Gracias, comenten, den like, si no YouTube no me muestra, no me recomienda y no crezco. Es importante ayudar a crear contenido. Hé, un comentario. Chau. Chau.